La calle Nardone, ¿sabes cuál es? Muy bien, perdón. Gracias. Buen día, señora. Disculpe la molestia. ¿Benito vive acá? ¿De parte de quién? Buen día, Benito. ¿Te acordás de mí? Soy aquel que jugaba contigo en el jardín. Fala, la verdad que no. Buena idea. Te he buscado y rastreado, obsesionado para verte. Qué suerte haberte encontrado al fin. ¿Te acordás ahora? Caías a casa a cualquier hora. Te comías mis moras. Si sobraba, las llevabas porque te obligaba una vividora. Para, perdóname, Fernando, porque tranquilízate. No sé qué estás haciendo acá, no sé quién sos. Pará, pará. ¿Sabés quién soy? Es el que le contaste el final de una peli de Cowboy. Pero acá antes, calmate. No entiendo, hablame tranquilo. No te entiendo nada. Soy el dueño del libro de Tolstoy. Al que le pegaste como tapa una playboy. Me acuerdo como si fuera hoy. Mamá, llamá a la policía, mamá. Llamá a la policía.